La semana pasada solicitamos la comparecencia de la consejera de Salud, la directora de Osakideza y el director de asistencia sanitaria de Osakideza, viendo la situación en la que se encuentra Osakideza y viendo el deterioro de la calidad asistencial de Osakideza. A la vez solicitamos la convocatoria de la Diputación Permanente, ya que estamos en periodo estival, para materializar esas comparecencias se tiene que reunir la Diputación Permanente. Hoy es el día que todavía no han venido a dar explicaciones, mañana la Mesa del Parlamento decidirá si acepta o no nuestras solicitudes y desde ya decimos que sería una irresponsabilidad que no se aceptasen y una falta de respeto hacia la sociedad. Desde la semana pasada hasta hoy hemos visto que la situación no ha mejorado, sigue empeorando, la calidad asistencial se está deteriorando y ¿el departamento qué hace? Pues en vez de tomar medidas para corregir la situación, pues lo que está haciendo es echar la culpa a Madrid y solventarlo diciendo que otros están peor. La semana pasada ya dijimos, las urgencias hospitalarias están saturadas, la actividad ha aumentado un 35% y es normal, porque las pacientes y los pacientes, cuando vemos que en la atención primaria no nos pueden atender, pues vamos a las urgencias hospitalarias. Estamos viendo que la segunda planta del hospital de Ibar está cerrado y eso tiene unas consecuencias graves en Guipúzcoa. Desde los hospitales comarcales de Zumbarraga, Mendaro, Arrasate, se trasladan pacientes al hospital Donosti para que sean intervenidos y luego desde el hospital Donosti para su posterior recuperación los mandan al hospital de Ibar, algunos pacientes, pero como la segunda planta está cerrada, pues no, las cirugías no se pueden hacer. Y luego también hay que recordar que en este periodo estival alrededor de 900 camas las tenemos cerradas. Estamos viendo que en las cirugías ordinarias se están retrasando, hay pacientes, decenas de pacientes que ya superan el tope de 180 días. Sabéis que las intervenciones se tienen que realizar antes de esos 180 días. Y si esto fuera poco, hemos sabido que en emergencias diariamente se reciben alrededor de 1.600 llamadas, eso es ingestionable. Hemos sabido también que en julio en Áraba alrededor de 23 pacientes se han quedado sin el transporte sanitario programado para poder acceder a las consultas que ya tenían cerradas. Más cerca aquí, en el hospital de Vidasoa, no tienen el especialista de urología y los pacientes que están siendo ingresados por enfermedades del área de urología están siendo tratados por los médicos internistas y con la ayuda telemática del servicio de urología de Donosti. Y por último, el paciente que ha sido trasladado desde León con la fiebre hemorrágica de Crimea del Congo, en un principio se iba a trasladar a Madrid. Madrid dijo que no estaba en condiciones de asumirlo. Lo trasladaron a Donosti sin consultar con los servicios y claro, pues estaban sin formación, sin actualizar los protocolos y ya llevábamos dos años sin hacer el entrenamiento y la formación correspondiente. No estamos en contra de que este hospital sea referencia en esa área, pero eso requiere de prestación, de preparar, de formación. Y lo que decimos es que hay que acabar con este modelo de gestión, hay que planificar, hay que formar, hay que dejar a un lado los recortes y hay que invertir en la salud pública.